Bien, continuamos. Estamos en entrevista con Luis Reyes Reyes, presidente de Corpolara. Vamos a empezar a llegar a leer algunos de sus mensajes, participación y mensajería de texto a través de nuestro número de contacto. Nos dicen, muy buenas tardes, ¿cómo están? Siempre veo el programa, nunca me lo pierdo. También nos dicen, buenas tardes al comandante Reyes para una audiencia con usted. Soy militante donde puedo conversar. También nos dicen, buenas tardes comandante, lo invito a la parroquia Agua Viva para que vea las deficiencias que hay de transporte. Por favor, necesitamos transbarca urgente. Por acá también nos escriben, nos llegan muchos mensajes. Atilano Linares impuso ilegal la privatización de Mercabar. Los trabajadores le piden que se pronuncie, por favor, que piensa sobre esto. También nos dicen, en el mercado San Juan, el kilo de carne en 1.200. Bueno, parte de algunos mensajes porque nos colapsan un poco de tanta participación, pero responder a algunos de ellos mientras empiezo a cargar. Las audiencias, ahorita ando en campaña, entonces estaba, se me dificulta estar, yo daba audiencias los miércoles en el partido, pero es que hace un mes y medio que entramos en la pre-campaña, he de dar las audiencias para dedicarme a la visita a las comunidades. ¿Cuándo se pudiera incorporar? Entonces, claro, me reincorporo normal a las audiencias los días miércoles y después del 6 de diciembre, ¿no? Entonces, los miércoles, a partir de las 3 de la tarde en el partido, hasta las 1 de la mañana, 2 de la mañana. Perfecto, vamos a continuar leyendo, si así nos permite, por acá, nos escribe un paciente renal, no pude terminar mi casa, de qué manera ayudarle. Algunas peticiones que obviamente son muchas. Sí, claro. Si no pueden llegar a usted, ¿cómo va a ser el enlace para que de alguna manera se puedan solventar algunos inconvenientes, ya sea en materia de salud, de vivienda? Sí, hay dos formas también, ¿no? De llevar su solicitud al partido allá en la calle 60, en este momento. Está la otra casa del gráculo patrónico que se abrió en la 61, también se pueden llevar al único correspondencia. Y está, por supuesto, la Dirección de Asuntos Sociales de Corporal, que funciona abajo, en la planta baja. Ahí puede llevar también su solicitud, su correspondencia. Si es una correspondencia de emergencia, cuando ellos leen allí y ven que es urgente, algo que requiere urgencia, me lo pasan directamente, o suben directamente para mi oficina, si es una solicitud de vivienda, entonces va a la Gerencia de Vivienda, si es una solicitud de un mejoramiento, va a Barrio Nuevo Barrio Tricolor, al corredor que le corresponda. Entonces así se distribuye, ¿no? Si es salud, sube a mi despacho. Así entonces pueden llegar a usted. Pues quisiera también preguntarle, porque el representante jefe de Cámara está dispuesto a pactar con el Gobierno Nacional, así lo dieron a conocer a través de los medios de comunicación, pues en algunas oportunidades atrás se habían reunido y el presidente había estado dispuesto, ¿no?, a sentarse con los empresarios, con los representantes privados de algunas empresas. De alguna manera hay situaciones, ¿no?, y crisis en materia económica en Venezuela que hay que reconocerlo. ¿Sería apropiado establecer nuevamente un acercamiento, ya que está dispuesto, están dispuestos los representantes de fe de Cámara? Bueno, el presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido la disposición de conversar, o sea, no es nada nuevo que el presidente Nicolás Maduro diga que quiera venir a sentarse a conversar y que vengan con buenas intenciones, por supuesto, es escuchado, ¿no? Y él siempre delega, en el vicepresidente de la República, en el gobierno de Barriaza, ese mecanismo de diálogo en el que se puedan sentar gente de Cámara, de industria, con el Gobierno Nacional para hablar de las propuestas que puedan presentarse, ¿no? O igualmente en las regiones, ¿no? En las regiones con los gobernadores, con los alcaldes, se pueden hacer reuniones y presentar las propuestas del sector privado, industrial, o pequeñas y medianas empresas, pequeños empresarios, empresarios. Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Yo creo que esa intención de nosotros nunca ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que una cosa que tú dialogues un día y al otro día salgas hablando una cosa diferente a la que dialogaste, que es lo que nos ha venido ocurriendo últimamente. Pero el presidente Nicolás Maduro habló del diálogo desde el mismo momento en que llegó a la presidencia de la República. Creo que después de las elecciones de alcaldes, se recuerda usted que convocó a todos los alcaldes de oposición para una reunión con él, los escuchó, los proyectos, en fin, ¿no? ¿Ustedes pudieron reconocer la necesidad de trabajar con la empresa privada? Bueno, es que nosotros no tenemos nada contra la empresa privada, ¿no? Creemos que la empresa privada es una necesidad también, con la cual podemos convivir perfectamente, ¿no? El Estado y la empresa privada, por supuesto, bajo las normas y procedimientos que establezcan las leyes, que no las establece el gobierno bolivariano, no las establecen las leyes que están hechas para eso, ¿no? Respectando, por supuesto, presos justos, la ley de presos justos, que es una de las cosas que hay que conversar, se puede dialogar con el Ministro de Alimentación, el Ministro de Agricultura y Tierra, para buscar alguna salida a un precio adecuado a los productos como la carne, como el maíz, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado está siempre dispuesto a eso. Perfecto, por acá nos escriben, buenas tardes, comandante, mi saludo. Hoy entregaron los orinocos, pero a 34 transportistas los excluyeron. Es Arturo Aldana. Bueno, bien importante esta noticia que... No, no estamos excluyendo, estamos entregando hoy 104 de los 295 que nos corresponde entregar a este lote. Entonces estos compañeros van para la segunda entrega, que ya está en puertos, solamente hay que irlo a buscar, y después, por supuesto, hay más entregas, porque nosotros vamos a recibir mil taxis de los primeros 20 mil que van a llegar al país. ¿Esto mejoraría lo que sería el sistema de transporte? De modernizar un poco la flota del transporte público, no solamente en taxi, ¿no? También lo estamos haciendo en transporte colectivo, también se están financiando a varias empresas, a varias asociaciones de colectivos con vehículos nuevos que financiaban a través de Contour. Bien importante este planteamiento, ya que nos dicen que por qué no exigen a los chinos que coloquen los cactahuellas para que los bachakeros no puedan comprar, ya que se las ingenian, y eso ciertamente en algunos establecimientos. Bueno, ahorita, claro, ahorita se está utilizando, en esos tipos de distribuidores, de vendedores, se está utilizando el número de cédula de identidad. Ahora, los cactahuellas los hay. Nosotros vamos a hacer una reunión a ver para qué otros comercios pedimos cactahuellas, pero el Ministerio de Alimentación, y el Ministerio de Alimentación más que todo, hizo una compra de muchos equipos de cactahuellas, que todavía se pueden solicitar y se pueden colocar en algunos establecimientos comerciales. También nos dijeron por acá, si logramos, buenas tardes, Comandante Reyes, que ha pasado con la distribución de medicamentos, mesas y nina para pacientes con enfermedades intestinales, ya que muchos no encontramos. Ese medicamento llegó una buena parte hace aproximadamente un mes, ¿no? El Ministerio de Salud lo iba a destinar a cada uno de los estados para que se distribuyeran a través de la Dirección de Salud. Yo me imagino que aquí llegó una parte de esos medicamentos que se compraron a nivel nacional. También ya había recibido de parte del doctor Arrocha una solicitud, porque él está en parte con un club, una fundación que trabaja con los enfermos que padecen este mal y que estaban necesitando medicamentos. Entonces, yo, cuando él me preguntó, hace aproximadamente un mes, cuando me informé, me dijeron que había llegado el medicamento y se estaba distribuyendo. Por acá también dice, en Villarrosa los esperan, en la comunidad. También dice, buenas tardes, felicitaciones al Comandante, por la participación del día domingo, en cuanto al simulacro. Bueno, son parte de algunos mensajes, un poco se nos colapsa nuestro sistema de mensajería por tantos mensajes que nos llega y la participación que estamos agradecidos. Vamos a una pausa para el regreso ya, conversar en materia de gestión. Bien importante respuesta que ha venido dando Corpolar a través de la gestión que comanda el Comandante Luis Reyes Reyes. De esta manera vamos a una pausa y enseguida con más de la entrevista. Ya regresamos. ¡Gracias!